24 renglones, 7 días a la semana Unos días me escribo un disco y otros no me salen planas No pidas que te quiera, tal vez no estaré mañana Quisimos dejar el barrio, pero la calle nos llama La llama se enciende cuando mi nombre difama Ya levantaron los pies y eso que no les difama Si traicionas ya no vuelvas, no estoy para ese trama Si traicionas ya no vuelvas, ya se te torció esa rama Oye, Vitela, la nueva escuela Por el barrio suena México si está candela No andes hablando de más o terminas en cajuela Quieren librarse de mí y yo vine a dar escuela Esto es pa' los envidiosos que viven una novela Pa'l chamaco que no ve la situación y se revela Pa' la guerra con fusil y eso es lo que me consuela Venimos para quedarnos como Jordan en la duela Estamos zonando en la parís Stop with this, ustedes ladrando y no pueden estar aquí I'm ready for the bullshit, the game was made for me La envidia se los come, haters want to end me Loco, poco, crudo en lo que ustedes me dicen De frente me saludan y de espaldas me maldicen Quieren jugar conmigo, güeyes por faña aterricen Somos o no somos, creo que tú no lo entendiste Ah, creo que tú no lo entendiste Yo, creo que tú no lo entendiste Somos o no somos, creo que tú no lo entendiste No, no, creo que tú no lo entendiste Es el Big Nera, yo, con mi tela Siempre que amanezco solo, solo pienso ser más fuerte Dices tu opinión sincera, sinceramente impotente Se siente a lo lejos lleno de coraje Pero bueno, estoy consciente, cada quien tiene su viaje Mal viajan las ideas por toda mi cabeza Porque pocos solo entienden lo que con letras se expresa Nunca fue de mi familia, no diga que fue mi hermano Porque no va a ser mi hermano quien un día mordió mi mano Ya no tengo tiempo pa' contarle sus traiciones Mi mente piensa en grande, ya solo tengo ambiciones Es la una de la mañana, en mi cuarto escribo este tema Porque mis mejores letras salen de noche, se embela Aunque no quieran, este tema despegó Igual que el Apollo 11, Big Sugar del 2002 Hay varios dicen que no, pero sí como que no Me escuché, yo tengo el don, es decir, chocónmelo Sí, es decir, chocónmelo Estamos sonando en Aparilista PDs, ustedes ladrando Y no pueden estar aquí, I'm ready for the bullshit The game was made for me La envidia se los come, haters want to end me Loco, poco, creo de lo que ustedes me dicen De frente me saludan y de espaldas me maldicen Quieren jugar conmigo, güeyes, porfa ya aterricen Somos o no somos, creo que tú no lo entendiste Música Música Gracias por ver el video.